Equipos electromecánicos son los enlaces frágiles en un mundo dominado por las computadoras porque se basan en componentes mecánicos. Cajas, imprimadoras, copiadoras y máquinas de fax transportan papel a través de un elemento mecánico que lee o imprima información. Tecladoras que todavía se usan en muchas oficinas tienen componentes que actualmente golpean el papel. Cuando hay movimiento mecánico, hay fricción. La fricción hace daño gradualmente. Mecánicos del equipo de la oficina reparan los equipos dañados. Es necesario que estén familiarizados con la lógica de computadoras, dado que la mayoría de máquinas de la oficina dependen de los microprocesores. Pero este trabajo tiene más que ver con los componentes que se dañan a través de la fricción o que requieren ajuste. Las computadoras se usan más y más, pero mientras necesitamos copiar e imprimir documentos, siempre habrá trabajo para mecánicos que reparan cajas y equipos de la oficina.